Vamos a ver otro ejemplo de uso de condicionales. El problema es el siguiente. Supongamos que tenemos que diseñar una función que van a usar en un juego de video para cuando el juego termina, y decirle al participante qué tipo de premio se ganó, si se ganó una medalla de oro, de plata o de bronce. La idea es que, dependiendo del puntaje que la persona haya obtenido, entonces le vamos a dar una medalla de bronce, si el puntaje es menor o igual que 10, le vamos a dar una medalla de plata, si el puntaje está mayor que 10, pero menor o igual que 20, y le vamos a dar una medalla de bronce, si es superior el puntaje a 20, una medalla de oro. Entonces, como el objetivo de mostrar los condicionales, vamos a ir rápido por la metodología de diseño. Primero que todo, ¿cómo vamos a modelar el puntaje? Pues el puntaje va a ser un número positivo, entonces vamos a decir que el dato número positivo es un número mayor o igual a 0, y tenemos que diseñar una función que reciba un puntaje y devuelva el tipo de medalla, oro, plato o bronce. Entonces, ¿cuál es la firma de esa función? Pues la firma es que recibe un número positivo y devuelve una cadena que es oro, plato o bronce. El propósito de esta función, calcular el tipo de medalla según el puntaje que se reciba. ¿Cierto? Y el prototipo, o el encabezado de la función, se va a llamar premio, y va a devolver un número. En este caso, vamos a llamarla premio.v1, para hablar de la versión 1, porque vamos a ver ahorita una versión 2, que recibe un puntaje, y vamos a hacer el código de una vez, por lo que el problema es tan sencillo. Pero en general, recuerden, deberíamos hacer una plantilla y luego sí el código. Bien, la idea aquí es coger en la entrada el puntaje P y determinar dónde está, si es menor o igual que 10, si está entre 10 y 20, o si es mayor o igual que 20, y dependiendo de eso, devolver lo que hay que devolver. Y para eso, lo mejor son los condicionales, porque son varias cláusulas. Recuerden que dijimos, usemos condicionales, o sea, sí, el IFS, sí vamos a tener solamente si algo pasa y si no tal cosa, pero si vamos a tener más de dos casos, entonces utilicemos condicionales, como es el caso. La primera cláusula va a decir si el puntaje P está entre 0 y 10. Si el puntaje P está entre 0 y 10, debemos dar una medalla de bronce. La manera de escribirlo aquí en nuestro Dr. Racket es con este operador menor o igual, que puede recibir varios parámetros, y lo que significa es que el primero es menor o igual que el segundo, el segundo es menor o igual que el tercero, y así sucesivamente, si hubiera más. En este caso, esto ya significa que P está entre 0 y 10. Y en ese caso, debemos devolver la cadena bronce, porque se merece una medalla de bronce. El segundo caso es la medalla de plata, que es mayor que 10 y menor o igual que 20. Entonces, nótese que aquí ya no podemos usar el operador menor o igual que usamos ahorita, porque necesitamos que el primer caso sea mayor que 10, no mayor o igual que 10. Entonces, vamos a usar una frase lógica, que es el AND, y entonces lo que vamos a usar es AND, que significa I, que pasen dos cosas. La primera, que P sea mayor que 10, y la segunda, que P sea menor o igual que 20. Eso es lo que dice aquí. Entonces, aquí dice, si P es a la vez mayor que 10 y menor o igual que 20, ¿qué tenemos que devolver? Tenemos que devolver la cadena plata. Y por último, está si P es mayor que 20. Entonces, si P es mayor que 20, devolvemos la cadena oro. ¿Cierto? Nótese que esta versión supone que realmente el P que va a entrar es un número positivo. Por lo tanto, no me va a entrar un número negativo, ni nada de eso. Recuerden que las cláusulas, los condicionales, tienen una cláusula que se llama ELSE. Entonces, uno podría decir, si P está entre 0 y 10, devuelve bronce. Si P está entre 10 y 20, devuelve plata. Y como yo sé que es un número positivo, entonces, en cualquier otro caso, que significa que P es mayor o igual que 20, mayor que 20, entonces devuelvo oro. Pero fíjense que la diferencia entre la primera versión y la segunda versión, por eso la llamamos premio.b2, es que utilizamos la cláusula ELSE, que dice en cualquier otro caso. ¿Cierto? Vamos entonces a ver el uso de ese condicional. Vamos a evaluarlo. Como siempre lo hacemos, abrimos la ventana de interacciones. ¿Cierto? Y cuando abrimos la ventana de interacciones, entonces podemos... Ah, bueno. Tenemos que primero descomentar todo esto para poder ponerlo a correr. Comentar lo que habíamos visto en el ejemplo anterior, que ya no tiene nada que ver con esto. Ejecutar. Y entonces ya tenemos definido las dos versiones de premio. Premio B, versión 1 y premio B, versión 2. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, premio versión 1 con 8. Entonces eso debe dar medalla de bronce, ahí devuelve bronce. Igual va a pasar si hago premio versión 2 con 8. La única diferencia es la manera como se ejecuta. Porque en el uno hay una cláusula ELSE y en el otro no hay una cláusula ELSE. Pero finalmente la especificación es la misma. Miremoslo con 12, por ejemplo, o con 10. Con 10 que es un caso como límite. Entonces 10 es bronce, ¿cierto? Igual y lo podemos usar con otros. Entonces como pueden ver el uso de condicionales pues es sencillo, no es complicado. De 24, por ejemplo, es medalla de oro y por ejemplo de 18 será medalla de plata. Entonces este es el caso de condicionales.